Gracias a su fanadera ¿Qué pasó, muchachos? Se le secajó el detallete Ese es el hombro de un colega Al parecer tenemos una ligera dificultad Sí Ese es el hombro de un colega ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a pedir a la producción que llame a José Luis, por favor Para que podamos coordinar bien y conversar con nuestro compañero José Luis, a ti nos escuchas Te estamos hablando desde cerrar ¿Qué están protestando, mierda? Definitivamente es un trabajo complicadito Cuando salen las autoridades A veces no lo esperamos Y es imprevisto el momento en que ellos se aproximan por la puerta de palacio Y generalmente lo hacen por la puerta lateral No seas mentiroso, miren No seas mentiroso Inmediatamente nos vamos con nuestro unión móvil, por favor Porque se va generando la información ¿Cómo se le esperan? Es al aire